Las personas son muy sencillas, pero ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? ¡Para que la vida es más larga! En fin, ¿qué va a ser el último capítulo? Pues como recordáis, nos cuentan el pasado de... ¿cómo se llama? De Clara, en la cual vemos que es... De Clara, ¿verdad? Con Clara. Clara es la otra rubia, Sakura. De que sus padres, como nos cuentan el pasado que sus padres están trabajando, lo tienen tiempo a su hija y pues se queda al cuidado de su abuela. Y vemos que Sakura hace un fuerte vínculo con su abuela, el cual le dice que Sakura se le puso el nombre por el árbol. Es muy bonito y todas esas cosas. Una historia bonita y todo, hasta que la yaya muere. La yaya muere. La yaya muere y pues... Te juro que lloré. Yo lloré. Estuve llorando porque le decía a la abuela, No llores, hija mía, sonríe, quiero ver tu sonrisa. Y yo en plan de... ¡No, por favor! ¡No digas eso! Te lo juro, estaba llorando. O sea, es que en ese capítulo dos veces o tres veces lloré en el capítulo. Es que... ¡Oh, Dios mío! Pero estaba llorando en plan de mis lágrimas caían. Pero fuerte y bastante. En fin, bueno. Que les cuente el pasado y todo. Cómo llegó a Japón porque ya era... Recuerda que ya es de Estados Unidos. Y nada. Al final del capítulo. Bueno. A todo esto. El... El mueve se había dicho que había que hacerse una foto en... Donde están los sakuras. No me acuerdo cómo se llamaba. En la ciudad ahora mismo. No sé si lo pone aquí. Ichimoku 7 Sakura. Eso. Pues ahí. Pues nada. Que nos lo dicen. Un momento. ¿Esto qué? What is... What is this? ¿Te hablo con tu país? Ya lo sé. Entonces... ¿Por qué? En fin. Imagino que en Twitter no saldrá nada. Pero bueno, en fin. Ya vuelvo. Vale. Pues eso. Nos cuenta... Cómo llegó a Japón. Y todo. Eh... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Eh... Pues como he dicho ahí. Ahí salen las fotos. Y están ahí justo los sakuras. Pero justo empieza a llover y todo Y nada, se empieza a tomar fotos en lluvia Y empieza La sesión de fotos que será el objetivo De lo que quieren hacer, lo que quieren saber ordenar el muro Al final lo logran, quedan muy lindas todas Ahora les mostraré la foto Que está bastante bien Y que más Y claro El padre, bueno Sakura le dice a sus padres que Quiere ir a Japón Que quiere ver lo que Lo que su abuela vio en esos En Sakura, quiero verlo con ella La abuela está aún dentro de mí Quiero que ella lo vea conmigo O algo así que no recuerdo que dijo, ¿sabes? Y nada Le dice a su padre que vale La madre le dice que no Pero el padre le dice que vale Y nada Le dice el padre que vale, pero, pero Siempre un pero, ¿sabes? Pero con una condición No dice nada el padre No dice nada la Sakura Justo en ese momento estaba viendo la revista Donde habían salido Los idols Lo dice O sea, lo dice este Lo ven, like, tal, que ya se ven muy bien las fotos Y todo Y lee el móvil Pone Tienes un año Para regresar Y en plan de A todo esto tenía Cuando se estaba diciendo a sus padres Tenía una carta de De la producción aquí en la que está ahora mismo Tenía una carta en la mano Y lo tenía ahí En sus manos Ahí Mientras se lo decía a sus padres Madre mía Esa Wow I don't have words Y al final del capítulo Es que Miraco Miraco se llamaba, ¿no? Sí Miraco Habla con el productor Diciéndole que si había Recibido alguna carta Algo Y dice Sí, reciben muchas cartas de sus padres Y dice No, me refiero a eso Eh Esa es rara, ¿no? El sonríe y todo Y dice Oh, cómo Y sale corriendo Y dice No, en verdad no es nada Olíralo Está corriendo Y se mete detrás de la Bueno, se esconde En un lado de la Mántina desprendedora Y ve una foto No sé si es de un padre Creo que es Parecido a un padre O de mi hermano No parecía Parecido a un padre Y dice Y dice No sé si es un padre O qué es De Miraco Pero era Miraco O sea que el siguiente capítulo Se ha centrado en Miraco Este ending fue Centrado en el de Sakura Que tendría que poner Ahora el de Mio Como sabéis lo dije En el capítulo anterior En el 1, 2 y 3 Era el ending grupal El 4 fue el ending No, perdón El 1 y el 2 Fue el ending De Grupal El 3 fue el ending de Mio El 4 ha sido el ending De Sakura Y por lo que ve Este ending 5 Va a ser el de Miyako Así que Tendré que poner este ending El de Mio En fin Capítulo número 5 Si lo das vueltas La nueva directiva De Muro Es participar En la puerta de entrada De Idol ITF Idol Tokyo Festival Ha Están mis idols El primer festival Para el Para 22-7 Pero en comparación Con otros grupos de idols Todavía tienen menos unidad La ciudad Con una sensación De crisis Propuso Una fiesta Okonomiyaki Donde todos Se vieron obligados A participar Miembros que comienzan A hacer Okonomiyaki En un ambiente agradable Una ciudad Que cuida suavemente A todos Y estaba la razón De convertirse En idol Que no hablaba con nadie En una ciudad Así Vale Porque vemos aquí Vemos aquí A Miyako Con Clara Clarice Nicole Mierda Siempre Siempre Se me ha quedado Número clara No tengo ni idea Porque se me ha quedado Número clara Es Nicole Me cago en la Bueno Aquí está poniendo Un correto De fiesta Miyako A Nicole Una ciudad Que celebrarán Imagina que su cumpleaños Ay que mona Mira a Miyako Que mona Que recordamos Que tiene 16 años Y no se ha dado memoria 16 o 17 16 16 16 16 16 Mierda 17 Bueno está bien Bueno Porque os estoy dando cuenta Los personajes Van presentados En orden O sea El tercero El capítulo 3 Bueno Uno, dos y tres Se sentaron Esto de Miu Aunque más El tres Sobre todo El cuatro Se sentaron En Sakura El siguiente Se está sentando En Miyako El cinco Se sentaron En Miyako Entonces el seis Se va a presentar Eh No me voy a No sé No me voy a Saber El reika Vale Reika El siguiente Imagino que será Ayaka Es tú Ayaka Verdad No Eras Jun Ayaka Es la otra Vale Así Este va a ir En orden El siguiente Será Akane Ayaka Entonces Y la última Será La historia De Nicole Pues es Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Entonces faltarían Todavía capítulos Para presentar las otras Otras Que son las originales Porque me han puesto en este anime No sé por qué No lo entiendo yo tampoco Eh Bueno Aquí vemos aquí a Miyako Como Sonriendo falsamente En plan De Que hace una falsa sonrisa Cuando no está feliz Y aquí vemos Una La carta La carta que recibió De La producción Bueno ¿Cuál es algo que tiene que ver Con ese hombre? Vamos a ver Con el hombre Con ese hombre Que vimos en la foto A saber A ver Aquí está la foto ¡Ah! La puse yo encima Mejor Porque lo vi de monos chinos Ya también me hizo gracia Pone un par de anotaciones No Pero Pero Todo lugar Realmente Eh ¿Dónde estaba? Yo leí algo interesante Aquí Aquí está Eh Como todos vimos Es un episodio centrado En Fujima Sakura La chica que se creó En Estados Unidos Noto curioso La seiyu de Sakura Sally Amaki Es hija de padres japoneses Pero nacida Y creada en Estados Unidos Es un personaje Bastante querido Por su manera En pocas palabras Es una otaku introvertida Que ama los memes Es una de nosotros He escuchado decir a la gente Y por eso Su personaje fue adaptada Para que fuera así Porque inicialmente tenían otra idea con ella Leí mucha información sobre Sobre esto De verdad Me gusta bastante Que la gente ponga Estos datos curiosos Está poniendo creo que En todos los capítulos Yo también Mira Cuando Cantoku El ilustrador Responsable del diseño de Sakura Presentó Su diseño para el personaje Dijo Sakura es una chica Resplandeciente Pero tiene un lado oscuro Espero que ustedes puedan descubrir ese lado Supongo que a eso se refería Estaba bastante bien Que cada ilustrador Haya pensado muy bien Cómo sería el comportamiento De cada personaje Estaba bastante bien La verdad No sé si en el capítulo anterior O en los capítulos anteriores Se lo han puesto A Mew También Algún dato curioso De Mew Que eso no lo he visto Porque no he visto Los comentarios de todos Los tres primeros capítulos Los demás sí Bueno cuatro si lo vi entero Lo que no No he puesto Mew Es muy linda Yo ya lo he dicho varias veces Mew Es muy linda Mmm Pues no lo han puesto En fin Esta es la foto que yo puse Que estábamos Nice de nice De unos chinos Que lo tomen De unos chinos Porque en AnimeFeroV Sería justo Justo estaba pasando aquí Para la foto Y dije Me cago en la Yo tengo que guardar la foto Estaba bastante bien Aquí os La foto Todas mojadas Es que Skuz está mojada Por la lluvia Pero es bastante linda Las fotos De todas De todo el grupo Faltan las otras tres Obviamente Pero Por ahora Miren que monas Que por cierto Por cierto Cierto Primero vamos a ver Avanzar Ahora os lo digo Si es un 5 Solo dale la vuelta Y lo dice Miyako Pues Como he dicho Si verdad está Siento bien Como lo hacen pensado Todo este anime Ahora si Lo que quería deciros Lo que quiero hacer en directo También Hay muchas cosas Que estoy diciendo Que quiero hacer en directo Y no estoy haciendo Porque no tengo tiempo La verdad A veces no tengo tiempo Y me jode Pero En fin Lo quiero decir Mira lo que he encontrado Si es que sale Vamos a buscarlo Por la página oficial Y así no me tardo tanto ¿Sabes? Aquí sale Me encanta esto Me encanta Cada una tiene un canal Aunque hace tiempo Que algunas han dejado de subir Pero todas tienen el canal Todas tienen el canal Lech no sé quién es Pero yo Lo he seguido Porque yo lo like Quiero hacer en directo De todo esto De todo esto De todo esto Igual que dije Que quiero hacer en directo De Babylone Lo que dijeron en el final Pues también quiero hacer En directo de todas ellas Viendo sus cosas Que hacen aquí Pero tengo que tener Mucho tiempo Espero Poder traerlo Algún día a estos Es que me gustaría traerlo Que está bastante bien macho No puedo traer YouTube Seguramente porque ya sabéis Pero a Twitch Si lo traería Y me gustaría traerlo La verdad Así que pues Nada más Solo es eso La de Mio Me encanta Me encanta la voz De Mio Me encanta La voz de Mio Me pone Perraco En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo ¿Vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!